Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar cómo es el Ford Bronco uno de los todoterrenos más bestias que puedes comprar en el mercado actual de hecho te diría que el único que quizá puede equipararse y en según qué versiones es el Mercedes Clase G un coche que como ves tiene unas formas súper rudas y para empezar te voy a decir sus medidas son 4,80 metros de longitud 1,96 de altura y 1,94 de anchura además tiene una distancia entre ejes de 2,95 metros pero más allá de eso ¿cómo es su diseño? bueno pues tienes que saber que hay dos acabados uno se llama Outer Banks y este es el Badlands que es el tope de gama ahí ves la chapita que tiene o el logo además tiene unas llantas de 17 pulgadas con un perfil de ruedas bastante amplio para hacer todoterreno y es que este coche su mayor valor añadido es que fuera del asfalto es un auténtico hacha ¿qué precio tiene? pues sale desde 87.000 euros y esta versión que ves aquí sale desde más o menos 91.500 es un coche caro las cosas como son pero también tiene un nivel de exclusividad brutal porque en España creo que se van a ver muy pocos de este modelo además en términos de diseño y por rasgos destacan muchísimo la parrilla frontal que ocupa todo el morro a lo ancho y cuyas luces están en sus zonas laterales y tiene como ves la firma de bronco en el centro y no solo eso sino que también dispone de los típicos catadióstricos como puedes ver aquí que eso es muy típico en Norteamérica y es que este es un coche global formas cuadradísimas y se nota de verdad que es un coche todoterreno además el techo es completamente desmontable todo menos el parabrisas lo que pasa que en esta ocasión no tengo las herramientas necesarias para poder quitarle la vaca superior que sin eso no se puede desmontar el techo pero puedes hacerte una idea que todo lo que ves en azul desde esto aquí, lo que es la carrocería todo eso puede quedarse al desnudo e incluso ir por el campo descapotado con la menela al viento o la calva según cada uno como sea además tiene unos grupos ópticos traseros que también denotan robustez es que todo, todo en el coche es muy cuadrado, mucho y para abrir el maletero el cual tiene la rueda de repuesto que por cierto integra la cámara de marcha atrás justo aquí en el centro así que más te vale no mancharla mucho si quieres ver bien y otra cosa que me parece chula es el logo del caballo ese que ves aquí ya que es como el de un Mustang pero al revés en vez de estar relinchando hacia arriba está haciendo lo propio hacia abajo y como te decía el maletero tiene una capacidad mínima de 546 litros y si abates la fila de asientos posterior supera los 1800 pero es que la apertura es así modo portón lateral también puedes abrirle la luneta trasera y así acceder de una forma más sencilla pero es un coche vuelvo a lo mismo rudo, tosco, bruto enfocado sobre todo al todoterreno y a la diversión fuera del asfalto y ahora te voy a enseñar cómo es por dentro y luego te cuento un poquito su conducción y te voy a enseñar unas tomas muy chulas de pasadas por campo que vamos a hacer la apertura de la puerta trasera es bastante amplia llega casi a los 90 grados y me mola mucho que las puertas no tengan marco y es que claro si es desmontable pues nada además para montarte tienes asideros agarraderas aquí que hacen que sea mucho más fácil y es que este coche es súper alto y como podéis imaginar con su distancia en 3 que es de 2,95 metros aquí el espacio sobra ya te digo es un coche muy alto y aquí espacio para las piernas tengo más de un palmo para la cabeza también tengo un montón así que gente de casi 2 metros de altura puede caber aquí bien el túnel de transmisión molesta los pies a un pasajero central y hay tomas USB están aquí los elevadores eléctricos cosa que me parece poco ergonómica y también tiene una toma aquí de enchufe de casa aunque en este caso es de Reino Unido y aquí los USB que son 2.0 y tipo C los asientos son muy cómodos y sobre todo me gusta la tapicería se le nota de calidad y las costuritas en naranja de esta versión Badlands pues hacen que tenga un toque diferencial y también hay aquí un reposabrazo central con una forma simétrica de doble portavasos que bueno puede ser útil pero tampoco está muy acolchado debido a los portavasos ¿cómo es el puesto de conducción? bueno pues para empezar tienes los volantes de Ford me gustan mucho por mullido por aro por grosor en este caso es completamente redondo lo cual está genial los botones son físicos me voy a acercar para que los veas un poco más porque me gustan muchísimo y tienen una formita un tacto acolchado que hace que sea muy placentero y la pantalla que hay detrás del sistema de instrumentación tiene 8 pulgadas por las 12 del de Infoentretenimiento que está muy bien integrado en la parte de la consola central y que además tiene un sistema intuitivo buen reconocimiento de voz por cierto y conectividad total con Android Auto y Apple CarPlay además dispone de botones físicos justo debajo para volumen climatización y todo lo necesario para hacer que el coche sea ergonómico todo lo que no pasa con los elevadores eléctricos que por cierto se sitúan también en esta parte de aquí debajo en la zona delantera bueno pues aquí lo consigue además el pomo del cambio de marcha es normal tiene carga inalámbrica para teléfonos móviles justo ahí la chapita de Ford fabricado desarrollado en Dearborn en Michigan no sé típico valor añadido que le metes a estos coches el asidero para el pasajero también está muy bien aquí doble portavasos y la ruleta de los modos de conducción que se llaman GOAT como si fuera Great of All Times como la cabra aunque yo creo que tira más para cabra porque este coche bueno pues es para el monte me ha disgustado a ver me gustaría que fuera de otra forma el hecho de meter aquí el freno de mano eléctrico como tienen por ejemplo algunos Mercedes creo que ahí también la ergonomía falla un poco pero bueno no es nada a lo que no te acostumbres y en esta zona de aquí puedes bloquear los diferenciales individualmente el delantero el central el trasero quitar el control de tracción en fin manejar diversos modos off-road y además el sistema de audio es Van and Olufsen lo cual hace que suene muy requete bien por cierto tiene etiqueta C como puedes ver ahí y la inserción de bronco en esta parte en general los ajustes son bastante buenos los asientos son cómodos es un coche robusto aunque predomina los plásticos duros como es lógico también en un vehículo de este tipo ¿qué contar más? bueno pues que de huecos va bastante bien aunque son rudimentarios como por ejemplo el que ves en las puertas ahí debajo con una ruedecilla o este de aquí o el doble portavasos o también la guantera central que hay en el reposabrazos así que nada por cierto aquí también tiene ciertos controles auxiliares que hacen que tenga el rollo de cabina de avión lo primero que voy a hacer en la conducción de este Ford Bronco es contarte sus datos primero porque tiene entelita el segundo porque lo has aprendido y de memoria los quiero soltar porque son un montón monta un motor que es el único disponible en la gama en España que es un 2700 V6 EcoBoost Turbo de gasolina que entrega 334 caballos y 563 Nm de par motor máximo una potencia que si bien es cierto que a priori puede parecer un montón lo cierto es que para un coche como este que pesa 2418 kilos no es que sea escasa pero es la que debe tener para tener ciertas actitudes off-road y bueno y también unas prestaciones que no estén mal no en vano acelera de 0 a 100 en 7,2 segundos y alcanza una velocidad punta de 161 kilómetros por hora además homologa un consumo medio de 14,2 litros a los 100 kilómetros según el ciclo WTP y lo cumple algo que tampoco es complicado porque teniendo en cuenta su motor su peso y todo lo que concierne a este coche pues hombre es normal que consuma mucho porque si el coche consume un huevo es una barbaridad de hecho si lo pisas un poco te puedes ir a 17 18 litros sin despeinarte si haces una conducción eficiente porque si tiene modo eco bueno pues a lo mejor te quedas en 12 litros pero si te compras este coche debes saber que vas a gastar dicho esto donde de verdad se disfruta este Bronco es en conducción 4x4 y por eso ahora mismo estoy haciendo esta parte en una parte off-road y es que tiene un ángulo de entrada de 40,6 grados uno de entrada de 33 perdón uno de salida de 33,3 y uno de entrada de 26,3 así que una altura de evadeo de 80 centímetros y una altura libre con respecto al suelo de si no me falla la memoria 26 centímetros y pico por lo tanto puede pasar por donde quieras de hecho al igual que comenté en la Ford Ranger Raptor creo que el máximo cometido de este coche es sacar de sonrisos fuera del asfalto porque más allá de hecho de eso es un coche que si bien es cierto que es cómodo y por carretera bueno va bien tiene unas inercias propias de su peso y de sus dimensiones y quizás no sea tan cómodo para hacer viajes como un turismo además tiene una dirección que tiene un peso bueno considero que es correcto e igualmente dispone de una suspensión que filtra bastante bien todo lo que hay bajo los neumáticos de hecho si no fuese así tendría muy crudo el hecho de ir bien fuera del asfalto en general es un coche confortable súper amplio pero yo te digo está muy enfocado al offroad y es que cuenta con muchos modos de conducción aparte de que puedes bloquearlo en los diferenciales delantero trasero y central tiene en esos modos de conducción que puedes manejarlo a través de una ruleta que hay al lado del cambio de marcha tiene un único para eso consumir poco que esto me parece increíble en un coche así tiene otro normal donde bueno pues tampoco es gran cosa digamos que es más equilibrado y para una conducción diaria tiene otro resbaladizo otro para ir por barro y baches otro para arena y otro para baja y otro lento sobre rocas que es donde ya activa la reductora porque si este coche también tiene reductora y puedes conectarle aparte de la tracción a dos ruedas puedes hacerle un 4x4 otro con reductora un 4x4 automático o uno manual e incluso hay un modo donde pone que es modo de sendero es decir que quizás todas las opciones que tengan abruman de todas formas ya te digo lo verdaderamente primordial en este coche es disfrutar fuera del asfalto en él pues ya te puedes comprar un deportivo si quieres al principio del vídeo ya te lo he comentado me parece que hay pocos coches o ninguno que para circular fuera del asfalto y divertirte sean más efectivos que este de hecho aparte del Mercedes Clase G que he nombrado al inicio de la prueba creo que el Ranger Raptor también de Ford es su principal rival un coche que no vale para nada barato ya te he comentado que sale desde unos 87.000 euros y que solamente está disponible con el sistema de propulsión que te he enseñado que es el 2700 EcoBoost V6 de 334 caballos de gasolina que gasta un huevo pero creo que quien se compre este coche o se lo plantee no va a mirar eso de todas formas ya sabes que ahora mismo me gustaría que me dijeras qué opinas tú o si crees que hay alguno mejor para todo terreno en el mercado en los comentarios aquí abajo y si quieres que siga haciendo contenido sobre coches suscríbete a este canal apóyame dale a me gusta y te traeré todo lo que pruebe chao